En Buenos Aires, es elegido gobernador el jefe del Partido Federal de la Provincia, Manuel Dorrego. Manuel Dorrego nace en 1787. Es hijo de un comerciante portugués. Termina sus estudios universitarios y se forma como militar en Santiago de Chile. Luego se alista en el ejército del norte, donde tiene una importantísima participación en la batalla de Tucumán, bajo las órdenes de Manuel Belgrano. Por redondo exilia, por dirigir un grupo opositor al directorio. Y el destino lo lleva a Baltimore, Estados Unidos, donde estudia federalismo y donde termina de forjar sus ideas republicanas. Cuando Dorrego asuma el poder, tiene un enorme apoyo popular, pero en cuanto al Estado, era una grave crisis financiera. Dorrego tiene un discurso combativo contra la aristocracia y los enemigos externos de Buenos Aires. Es un líder que se preocupa por las necesidades del pueblo, ni bien asume, toma dos medidas que benefician a los sectores populares. Decreta el indulto para los desertores y manda suspender la leva. ¿Qué es la leva? El reclamiento forzoso de hombres pobres, sin trabajo ni propiedad, a los que se les da dos opciones. O van presos o van a la guerra contra el indio. Para este momento, la guerra con el Brasil provoca una enorme pérdida de recursos, además del descontento que genera en el pueblo, que debe sacrificarse en una causa sumamente impopular. Para terminar con el conflicto, Dorrego firma la paz con Brasil, lo que permite la independencia de la Banda Oriental. ¿Pero por qué firma la paz? Porque si bien la guerra fue ganada en la batalla, había sido perdida en los papeles, ya que el ministro de Rivadavia, Manuel José García, uno de los peores traidores de la historia argentina, firmó un acuerdo preliminar de paz que entregaba la Banda Oriental al Brasil. A Dorrego no le queda otra opción que asumir las consecuencias de la traición de García. Cuando la guerra termina, el ejército regresa a Buenos Aires y es recibido con un gran entusiasmo. Por sus aciertos como gobernante, Dorrego se da el apoyo fervoroso del pueblo, pero también la furia de los opositores. Dorrego sabe que debe mantenerse alerta. Los altos mandos del ejército que regresan del combate son unitarios y están dispuestos a recuperar el poder. El primero de diciembre de 1828, la Balla y sus tropas del ejército nacional se sublevan contra el gobernador federal. Dorrego intenta huir, pero cae atrapado por los unitarios. La Balla ordena a fusilarlo sin juicio previo ni sumario. Ni siquiera le dirige la palabra. Con el fusilamiento de Dorrego, los unitarios creen que han logrado detener al federalismo para siempre. Pero no tienen en cuenta las repercusiones del brutal asesinato que acaban de cometer. La Balla gobierna Buenos Aires con mano dura. Fusila, saquea, distribuye el dinero público entre sus amigos. También crea el sistema perverso de las calificaciones, que consiste en armar un prolijo registro de enemigos políticos para luego fusilarlos o desterrarlos. Pero mientras la Balla siembra el terror entre sus enemigos, Rosas entrega armas al pueblo que se suma espontáneamente a la lucha. Padres de familia, mujeres, milicianos e indígenas participan en el levantamiento que se extiende por todo el país. Con el país envuelto en una guerra civil, Rosas se perfila como el único hombre capaz de restaurar el orden. Gracias. Gracias.